En el Senado de la República, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentará una iniciativa para crear la Defensoría del Pueblo, en sustitución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como una instancia más eficiente, cercana a la ciudadanía y comprometida con los derechos e intereses del pueblo, informó su coordinador Alejandro González Llanes. En conferencia con medios, detalló que el objetivo de la iniciativa es dotar de un marco jurídico eficiente que le permita a la institución cumplir con su función y evitar cualquier atropello del Estado. Mencionó que actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho por las víctimas, es un espacio prácticamente inútil. Y lo es, no porque en sí misma no quisiera cumplir su función, sino porque carece de las herramientas, de los instrumentos del marco jurídico adecuado, carece de los dientes que requiere una institución de esta envergadura. Aclaró punto en este sentido, la propuesta del PT pretende fortalecer las facultades de la Defensoría del Pueblo al darle carácter de vinculatorio a las recomendaciones que emita, así como conformar una jurisdicción nacional que, a través de representaciones en las entidades federativas, le permita hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos en todo el país. Lo anterior, permitiría evitar lo que sucedió y en muchos estados de la República, en los que los organismos de protección de derechos humanos no son autónomos, no son eficientes y, en algunos casos, se encuentran abiertamente sujetos a la voluntad e intereses del poder político. González Yañez aclaró que la designación de la persona titular de la Defensoría del Pueblo, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de los representantes en las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. Será una instancia completamente autónoma del poder ejecutivo, y será el poder legislativo quien se encargue del impulso del Defensor del Pueblo, agregó.